El Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos 23 a 24. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto, se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Pero él estaba dormido. Acercándose ellos, le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Les dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Padre Larrañaga, gran místico, gran maestro de la espiritualidad, que nosotros debiéramos aprender a nadar con Jesús en el mar de la serenidad. Dice él que cuando uno logra entrar al mar de la serenidad, porque va con Jesús, su vida también entra en calma, entra en serenidad y deja tantos miedos, tantas angustias. Deja de estar como en tanta agitación, como tantas personas que viven llenas de temor, llenos de miedo y que por lo tanto gritan, saltan, son como incontenibles. Todo les parece catastrófico, todo les parece peligroso. Jesús puede decir entonces, ¿por qué tanto miedo? Es que no tienen fe. Es que no van ustedes a navegar en el mar de la serenidad. Es decir, ¿es que acaso no saben que yo voy con ustedes? Pero hay otro autor que me parece estupendo. Más que autor, es una autora, es una periodista y escritora española que dice algo que tiene que ver también con el Evangelio. Y anota y dice, Es cierto que a Dios lo encontramos, que podemos estar unidos con Él en el silencio, en la calma. Eso es verdad. Pero no olvidemos que en uno de los máximos ruidos, con insultos, martilleos, sonido de látigos, de palabras de soledad, casi, casi como tocando el fracaso. Ese día se produjo uno de los hitos más grandes en la salvación del mundo, en una montaña llamada el Calvario. ¿Te das cuenta entonces? Es cierto que a Dios se le encuentra en el silencio, en la soledad, y todos debemos hacerlo. Cierra tu cuarto, dice Jesús, y ora al Padre. Pero es que también se le encuentra en el momento de la tempestad, como en el Evangelio de hoy, cuando pareciera como que todo, todo se viniera abajo, como cuando el miedo nos va invadiendo, cuando encontramos inseguridades, cuando viene la persecución, la calumnia, el abandono, cuando vienen a veces momentos difíciles, enfermedad, muerte, Señor, contigo, sí que estamos bien. Aunque la vida esté difícil y tormentosa, contigo, todo podemos seguir adelante, porque tu voz siempre estará calma, serenidad. Yo estoy aquí, no tengan miedo. Enséñanos, Señor, siempre, en serenidad o en tempestad, llamarte, orar, siempre implorarte que estés con nosotros. queremos agradecer al Señor Eugenio Giraldo por permitirnos estar transmitiendo desde su sede los mensajes de esta semana que esperamos lleguen con todo el amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.